¿Se imaginan que un robot sea capaz de consolarnos cuando nos sentimos mal? Bueno, pues un equipo del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara los están desarrollando. Es un prototipo de un robot que puede ser acompañante en la vida diaria y que pueda entender nuestros sentimientos y que además, vean esta qué miedo da, ¿no? Que sean capaces de prestar cuidados médicos también. Los especialistas buscan que estos robots desarrollen inteligencia social, entre comillas, es decir, que se puedan comportar de la manera más humana posible y sean de utilidad sin causar miedo. Estos robots serían sensibles a nuestras emociones y podrían proporcionar lo que su dueño necesite según su estado de ánimo. Así que si ve a una persona que está cansada, por ejemplo, le podría ofrecer algún tipo de relajación. Esto sería muy importante, por ejemplo. También para el cuidado de los adultos serviría muchísimo, ¿no? En teoría estos robots podrían detectar síntomas que tengan los adultos y que puedan llevarles a un buen diagnóstico y ofrecerles auxilio. Pues cásense. Están raros, pero pues sí sirven. Y monitorear el buen funcionamiento de nuestro corazón es importantísimo para cuidar nuestra salud. Y qué mejor que poder hacerlo desde la comodidad de nuestro celular. En Estados Unidos acaba de ser probada una aplicación que permite estetoscopios en un celular. Esto es para visualizar, registrar y guardar todos los ruidos cardíacos de cualquier paciente, además de poder enviar esa información al celular del médico. Esta app llamada EcoCore fue creada por tres jóvenes estudiantes de medicina y cuenta con un filtro de audio que remueve el sonido ambiente que puede interferir en las grabaciones. Es decir, como que el amplificador de volumen captura lo cardíaco. También esas partes como murmullos le llaman que son difíciles de escuchar a simple oído, no a simple vista. Pero bueno, al igual que son sonidos del pulmón también los que este dispositivo podría tener ahí con una bocina y todo. Sin duda es una buena medida para poner la tecnología al servicio de la salud. Pues mira, se ve bien. Le mandas a tu doctor los latidos y te dice, estás muy bien, tranquilo, vente para acá o haz tal cosa. Oigan, ya hemos visto la variedad de cosas que se pueden crear con una impresora 3D, desde prótesis hasta ropa. Pero esta tecnología sigue creciendo y ahora se pueden imprimir casas. Así es. Esta nueva impresora mide 12 metros de alto y 6 metros de diámetro. Es la más grande del mundo y usa como materia prima, paja, barro, fibras de plantas y tierra también. Big Delta, como se le llama a esta impresora, puede imprimir pilares de hormigón que se ensamblan con barras de acero y vigas para dar forma a un inmueble. Además, con la impresión 3D se pueden crear elementos curvos, huecos y con formas complicadas que generalmente no se pueden hacer de la manera tradicional. Por ejemplo, con el hormigón fresco no se pueden hacer tantas formas, aquí sí. Este método simplifica la construcción y la contaminación al construir se puede reducir en más de un 50%. ¿Les gustan los conciertos? Bueno, pues ahora imagínense un concierto de ballenas gigante. Una expedición en la Antártida logró seguir a más de 50 ballenas azules y fue capaz de obtener 520 horas de grabación con más de 40 mil cantos de estos cetazos. El departamento australiano de la Antártida logró captar las llamadas a más de 700 kilómetros de distancia en una zona abundante de Krill. El jefe de la expedición indicó que este tipo de información permite elaborar mapas de movimiento de los cetáceos y este viaje permitió estudiar el ritmo de recuperación de esta especie, además de sus hábitos alimenticios. Todo esto será información útil para desarrollar planes de protección de esta especie amenazada. Y resulta que los perros no son el mejor amigo del hombre porque sí, sino porque estar con ellos no nos trae muchos beneficios, dicen algunos. Uno de ellos es la lectura con los canes funciona como terapia para ayudar a un niño a motivarse y concentrarse en la lectura. Eso dicen, yo no sé cómo le hacen porque pues luego ladran y el niño como que hoy lo entiende. Pero bueno, de acuerdo con expertos de un hospital pediátrico en Barcelona, en España, los perros actúan como un oyente que ni presiona, ni juzga, ni se impacienta, lo que hace que los niños no se sientan frustrados ni juzgados a la hora de estudiar. Los expertos aseguran que los canes pueden ser una gran ayuda para solucionar problemas específicos con la lectura, ya que el vínculo emocional que se establece entre el perro y el niño facilita el proceso de aprendizaje. Además puede acelerar la rehabilitación de niños con alguna enfermedad. Así que si quiere que su hijo aprenda a leer más rápido, póngalo a leerle cuentos a su perro. Por eso decían que el perro era el mejor amigo del hombre y el mejor acompañante del niño para los estudios. Bueno y ahora sí, vámonos con Rodrigo para que nos cuente qué está pasando aquí en la ciudad de México. Hola soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.